Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, quería contarte que ya estamos, por lo que verás, estamos regresando del torneo cuyano que se realizó en San Luis el domingo 22 de mayo, en el cual obtuvimos muy buenos resultados. Fue una experiencia increíble y muy hermosa que me encantó, tanto para mí como para mis alumnos, con unos hermosos podios, Brenda Sotelo sacó segundo puesto, Santi Sánchez en su categoría, salió primer puesto en Cata, Maybel López primer puesto en Cata y primer puesto en Kumite, y yo tuve una categoría muy buena, fue una experiencia increíble y la verdad que me sentí muy nerviosa también, y fue como que tuve que pelearla, éramos 11 competidoras en mi categoría y di lo mejor y me siento muy orgullosa, y bueno, obtuve mi primer puesto, así que estoy muy feliz por eso, y ahora seguir preparándonos porque se nos vienen muchísimos torneos a lo largo de lo que queda del año, justo ahora el 31 de julio tenemos uno en Catamarca, y en noviembre está el, si no me equivoco, está el torneo argentino, que es el que se realiza todos los años, y el 12 de junio ahora tenemos un torneo de la Federación Cordobesa, en Arroyito, así que ese nos vamos a preparar, y para los mediantes que son de la Federación Nacional, nos vamos a estar preparando a full, y bueno, todos nos volvemos con una linda experiencia, y unos muy lindos podios, así que le quería agradecer infinitamente al Sensei Juan Carlos Frank, que fue a cargo de él todo el evento, salió muy lindo, todo muy prolijo, todo muy perfecto, entonces quería agradecerles, agradecerle a toda la familia Masayoshi por estar, por acompañar, por siempre estar ahí presente, y a Uribeti, que no pudo asistir, porque bueno, se enfermó, pero también nos estaba enviando su apoyo a través de mensajes y videitos, así que ya se prepara para los próximos, y bueno, muchísimas gracias a vos Manuel, por siempre estar pendiente y preguntando cómo les fue y todo, así que gracias por la difusión, y bueno, te mando un abrazo gigante, así que eso es todo, gracias.